Es curioso que aquella mujer que sintió la vocación religiosa e interesó en la congregación de las hermanos de Loreto, en aquel año 29, recuerdo bien la fecha porque es el nacimiento de mi madre, en aquel momento descubrió con impacto cuando fue destinada a la India que el Señor le llamaba a otra cosa, a otro camino. Y dejó el hábito de religiosa por un hábito muy original, por su sal y blanco con franzas azules, como lo veis aquí en esa figura tan hermosa que nos invita a la plegaria. Es el atuendo normal de las mujeres vengalines.